Y la Policía Nacional Civil realizó un operativo Casa Segura en la Comunidad de Las Palmas de San Salvador. Durante el procedimiento, las autoridades capturaron a un pandillero por extorsionar a un motorista de la Ruta 79 que viaja a Lourdes Colón. El motorista de la unidad de transporte, al percatarse de la presencia policial sobre la manuel Enrique Araujo, se detuvo y buscó apoyo. El señor motorista notó la presencia de nosotros acá en esta zona y de forma inmediata, pues él paró, buscó el apoyo, nos explicó la situación. Inmediatamente, la policía procedió a la captura del pandillero, quien hace una semana salió del penal de Izalco, tras pagar una condena por el delito de homicidio agravado. Hubo Alexander Santos Reyes, de 34 años de edad. La semana pasada, él salió del penal y ha estado detenido por el delito de homicidio agravado. Según las autoridades, el sujeto venía extorsionando al trabajador de la ruta y asaltando a los pasajeros. Ya le había robado dinero, producto del pasaje que pagan los usuarios de dicho transporte público, así como también el teléfono celular. Además, amenazó a muerte al conductor, si este no obedecía entregarle sus pertenencias. Estas amenazas, al parecer, como que han venido desde el día de ayer, según nos comentaba la víctima. Se me subió al bus diciéndome que traía una orden directa del penal, de matarme. El hombre será acusado por los delitos de robo, amenazas y extorsión. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.